Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicelo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego Ella es de cera y más fuego Ella es de cera y soy más fuego Ella es de cera y yo sé Que no hay que desesperar Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Dime que tú me quieras Dime que tú me quieras Dime que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Ya se me está acabando todas las ganas Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Con una iguana te busco la noche Te busco la noche y el día en la playa Con una iguana te busco la noche Te busco la noche, te busco la noche Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar